Música ¡Venga, venga, venga, venga! Upa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El muñeco gallardo? ¿Quién? Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es el muñeco... ¿El muñeco gallardo? ¡El muñeco de gallardo! Se me está cayendo el hombro ahí Sí, porque la tengo que arreglar un poquito La corbata, en fin ¿Es el muñeco de gallardo? ¿Cómo va a ser un muñeco con gallardo? ¿Qué es esto? Yo te voy a explicar Esto es un currito que yo quiero armar, porque yo lo hago hablar como el Chema Chirolita ese. Sí, cómo no me hago, el más grande. ¡Ventrículo, no! ¡Ventrículo, no! ¡Ventrílocuo! 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 Yo también si querés lo hago. ¿Qué? ¡Ventrículo! 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 ¡Ventrílocuo! ¡Ventrílocuo! Se dice la U. ¡Ventrículo! 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 ¡Ventículo armadito para que salgamos a currar como curramos siempre, su currita Gallardo! ¡Fuchá! ¡Vamos a decir así! ¡Este! ¡Sí! ¡Soy el muñeco Gallardo! ¡Hola Gallardo! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué truchizo! ¡Y dígame una cosa! ¡Y dígame una cosa Gallardo! ¿Qué vino a hacer? ¡Vino a contar chistes! ¡Ah! ¡Vino a contar chistes! ¡Ah! ¡No me digas! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo haces? ¡Vuelvo a hacer que no me doy cuenta! ¡Es una cosa! ¡Es una cosa impresionante! ¡La gente no se va a enterrar! ¡No! ¡No! ¡Qué arte! ¡Qué laburo! ¡Qué laburo! ¡Habla con las tripas! ¡Se lo puedo creer! ¿Con qué hablas, flaco? ¡Sí! ¿Con qué hablas? ¿Con qué hablas? ¡Con qué hablas? ¡No! ¿Tienes chistes para contarnos para brindar en esta mesa? ¡A ver! ¡Sí! ¿Sabés cómo le dicen a River? ¡Qué pedocio! ¡Le dicen clavos sin cabeza! ¡Ah, sí! ¿Y por qué le dicen clavos sin cabeza? ¡Por qué hace rato no se lo ve en la tabla! ¡No! 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 La Dille Caramelo Masticable ¿Caramelo Masticable por qué? Si, porque la boca se la aguanta muy poco Ahora si, me la aguanta un poco Ahora me la aguanta un poco Sabes que me la aguanta un poco Tiene razón, este tipo es un difamador profesional Escuchame una cosa, aprovecha para contar chistes Se la agarra con el cuadro del oponente para desprestigiar Una figura popular, un ídolo como Gallardo No tiene derecho, sos un difamador Ojalá que te meta en cana ¿Sabes que quiere ser? Quiere ser árbitro del partido ¿Yo árbitro en un partido? ¿Por qué voy a querer ser árbitro de un partido? Para tocarle el pito a los jugadores ¡Saludos! ¡Para, para, para! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!